Mi nombre es Carolina Ramírez, yo trabajo para la Universidad Nacional y soy parte de la Comisión para la Transversalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ODS son una gran metapaís y la universidad con esto quiere contribuir a la sensibilización y a la divulgación. Este video les presenta un proyecto de extensión donde se presenta enmarcado en el objetivo número 3 de salud y bienestar, específicamente en la meta 3.4. Mi nombre es Gabriela Vindas, soy psicóloga, trabajo como académica en la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional y vengo a presentarles el proyecto Promoviendo la Salud Cardiovascular de lo Intrahospitalario a lo Comunitario. Este proyecto inició en el año 2014 bajo el nombre de una integración psicológica en rehabilitación cardíaca y pertenece al Objetivo de Desarrollo Sostenible en Salud. Este proyecto nace por la necesidad que tienen los programas de rehabilitación cardíaca de incorporar la psicología en la rehabilitación de los pacientes que han sufrido un evento cerebro-cardio-pulmonar. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a cualquier patología que tenga que ver con una afectación en el corazón o una afectación en los pulmones o en el cerebro a partir de un accidente vascular. El proyecto se enmarca dentro del componente de la psicología de la salud e inicia en el Centro Nacional de Rehabilitación Senare para después irse llevando a cabo en otros centros de salud como el Hospital de Heredia, el Hospital de Alajuela, el Hospital México, el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Calderón Guardia. En este proyecto enmarcamos de una manera muy importante el papel de la psicología en la rehabilitación cardíaca como un componente post-evento, como un componente importantísimo para superar el evento y como un componente importante para la rehabilitación de aquellos que han sufrido el evento. El proyecto Promoviendo la Salud Cardiovascular de lo Intrahospitalario a lo Comunitario es un proyecto integrado. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que es un proyecto de docencia en el tanto posibilita espacios para que los estudiantes hagan prácticas en los centros hospitalarios y otros centros de salud a los cuales el proyecto llega. Es una especie de escenario en el cual nuestros estudiantes aprenden, pero además se enriquecen de los otros aspectos del proyecto. ¿Cuáles son los otros? Bueno, la extensión, que es el llevar la universidad fuera de la universidad y traer la comunidad a la universidad. La extensión es quizás la vivencia más importante de la universidad. En el tanto, la extensión es el momento en que la universidad se comunica con la realidad que vive el país. Y además es un proyecto de investigación en el cual la academia se enriquece en el tanto aprendemos de aquellos sitios a los cuales nos incorporamos día a día. Ellos son quienes realmente nos enseñan sobre la realidad del país y devolvemos en investigación, devolvemos en hallazgo científico, devolvemos en teorización a la comunidad y al estudiantado en este proceso de enseñanza-aprendizaje lo que de estas comunidades se nos da. Mi nombre es Teresita Campos Vargas, soy académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional. Y vamos a explicar un poquitito en qué consiste este proyecto de promoviendo la salud cardiovascular, de lo intrahospitalario a lo comunitario. Este proyecto viene a ser una herramienta de trabajo para los programas de rehabilitación cardíaca de los centros hospitalarios que ofrecen este programa a las personas usuarias. Y básicamente lo que aporta es toda esa parte psicoeducativa, de acompañamiento también psicológico y de contención a las personas que han tenido una experiencia a nivel de salud, de afectación en salud cardíaca. Y de lo que se trata es específicamente de acercar procesualmente a las personas a la comprensión de los factores de riesgo, tanto físicos como emocionales, que participan tanto en el desarrollo de la condición de salud cardíaca como en su mantenimiento y posteriormente en la rehabilitación. Este proceso se lleva a cabo a través de sesiones grupales de una duración aproximada de hora y media, más o menos cada una. Y de lo que consiste es en una escucha activa donde se le da la posibilidad a las personas de contar sus experiencias con su patología o con su padecimiento. Y a partir de ahí ir procesualmente avanzando a través del discurso de cada quien y de su experiencia en la comprensión de factores de riesgo como el fumado, la hipertensión arterial, las prácticas no saludables de alimentación y a través de ellas la participación del componente psicológico, pero también de los factores de riesgo psicológico implicados en la enfermedad cardíaca como lo son la personalidad tipo A, que es una personalidad demandante, exigente, autoexigente, la personalidad tipo D, que es aquella que es poco expresiva de sus emociones, el estrés, la ansiedad y la depresión. Este proyecto ha posibilitado encontrar en las personas un momento de desahogo, de acompañamiento mutuo y de aprendizaje significativo que da pie para una prolongación de sus prácticas saludables a lo largo de su vida y ha afianzado también alianzas importantes con los centros hospitalarios. A lo largo y al finalizar este proyecto hemos tenido grandes alcances. Primeramente podríamos decir que se afianzan alianzas estratégicas desde este convenio marco en el cual estamos insertas a nivel de caja 1 y estas alianzas estratégicas se ven cristalizadas con los diferentes hospitales participantes con sus respectivos programas de rehabilitación cardíaca, iniciando con el Centro Nacional de Rehabilitación, CENARE, Hospital México, Calderón Guardia, Hospital San Juan de Dios, Hospital San Rafael de la Juela y Hospital San Vicente de Paul. En estas instituciones se ha logrado establecer un trabajo respetuoso entre disciplinas, entre las cuales participan la medicina, la nutrición, la fisiatría, la promoción de la salud y nosotras como psicólogas activas, donde lo principal o el principal objetivo es las personas usuarias, la calidad de vida de estas personas, el crecimiento personal. Por otra parte hemos logrado encontrar puntos de investigación o de crecimiento académico para el estudiantado, tanto en su formación profesional como en su aprendizaje en el campo de la psicocardiología y de la psicología de la salud intrahospitalaria y esto ha sido a través de la inclusión de prácticas profesionalizantes y trabajos finales de graduación que han sido no solamente exitosos a nivel académico sino también un gran insumo para las entidades hospitalarias que han dado espacio a que se desarrollen. Por otro lado, hemos tenido la posibilidad de crear protocolos y guías de inducción y guías de acompañamiento psicológico a partir del trabajo realizado con las poblaciones y esto ha significado un aporte significativo de la academia a la comunidad y a los centros de salud. Se ha encontrado también como gran avance o logro del proyecto este posicionamiento de la disciplina aparejado al de otras disciplinas en una condición tan compleja como lo es la patología cardiovascular que implica una intervención integral necesariamente y consensuada entre las diferentes áreas que la abordan. La pandemia nos ofreció un nuevo reto, un nuevo eje de trabajo. Cuando en marzo del año 2020 nos encontramos con una enorme población, toda la población con la que nosotros estamos trabajando en los programas de rehabilitación cardíaca y los egresados de los programas de rehabilitación cardíaca confinados en sus casas, siendo la población que presentaba mayores factores de riesgo de agravarse en caso de padecer la COVID-19. Esto hizo que los coordinadores de los programas de rehabilitación cardíaca y nosotras desde el proyecto elaboráramos un nuevo subproyecto para la contención emocional al cual llamamos Creando Alternativas, que fue un proyecto en el cual conjuntamente con las personas participantes en los programas, creamos alternativas para convivir con la pandemia, para convivir con el confinamiento, aún siendo un paciente que presentaba tantos factores de riesgo. Este fue un primer eje, diferente a los ejes que veníamos trabajando. El segundo consistió en recibir para atención psicológica a las personas que habían padecido la COVID-19 y que habían quedado con secuelas cardio-cerebro-pulmonares, con cualquiera de las tres, o con dos o algunas personas con las tres. Estas personas presentan una dinámica totalmente diferente al paciente cardiovascular o cerebrovascular tradicional. Fue muy importante trabajar con ellos, la pérdida de la salud, la vivencia de la pandemia como víctimas del virus, sus familiares, sus pérdidas, sus estadías en las unidades de cuidados intensivos. Y entonces fue a raíz de esto que el programa, digamos, en este momento ha tenido una extensión de dos ejes nuevos, que son los que anteriormente he estado nombrando. Este proyecto posiciona a la Escuela de Psicología como pionera en el quehacer de la disciplina en lo intrahospitalario. Nosotras participamos inicialmente en el Centro Nacional de Rehabilitación SENARE como una experiencia piloto, podríamos decir, de lo que es introducir el acompañamiento grupal a nivel psicológico para las poblaciones cardiópatas que pertenecían en ese momento a ese programa de rehabilitación. Posteriormente, conforme fue avanzando la gestión del proyecto, fuimos incursionando en otros centros hospitalarios hasta tener el día de hoy cerca de cinco centros trabajando con nosotras de la mano en un quehacer interdisciplinario e interinstitucional. Este quehacer lo que permite es posicionar, como lo dije anteriormente, a la escuela desde la psicología de la salud y desde la aplicación, la incursión en el campo de la psicocardiología que también trabaja todo lo que son los aprendizajes significativos para las poblaciones participantes. ¡Gracias! ¡Gracias!